Hola, ¿cómo están? Me encanta volver a estar con ustedes y hoy estaremos hablando de Britney Spears. It's Britney, bitch. La famosa princesa del pop ha protagonizado diferentes escándalos desde los inicios de su carrera. Con el tema de su virginidad, su fugaz matrimonio en Las Vegas con un amigo que solo duró 55 horas, cuando se tropezó con su primer bebé en brazos, y ¿quién no recuerda cuando en 2007 la cantante y bailarina se rapó en una estética de Los Ángeles, California, a causa de una crisis nerviosa cuando intentaba escapar de los paparazzis? Sin olvidar también que puso de moda la famosa Britney Señal. La cantante fue puesta bajo atención psiquiátrica por primera vez tras negarse a entregar a sus dos hijos, producto de su relación con el bailarín Kevin Federline, a la policía, perdiendo también la custodia de los menores. La princesa del pop fue protagonista de varios ataques de ansiedad y de ira, como cuando con un bate golpeó el carro de un paparazzi. Por todas estas razones, desde el año 2008, Britney Spears no controla sus finanzas. Lo hace su padre, James Spears, junto con una firma de gestión de patrimonios. Incluso, en septiembre de ese mismo año, dijo que su padre le había salvado la vida y que probablemente no estaría aquí si no fuera por él. En el 2019, Britney fue ingresada por tercera vez en un centro psiquiátrico por una crisis nerviosa por la mala salud de su padre. Pero ella misma lo desmintió y dijo que su papá fue quien la ingresó por la vía judicial, supuestamente porque ella había salido a comer una hamburguesa con su novio, pero sin el consentimiento de su tutor. Recientemente, la princesa del pop habló con una juez del Tribunal Superior de Los Ángeles para pedir formalmente el término de la tutela, ya que son negadas libertades personales básicas. En el discurso, la estrella del pop dijo frases tan apasionadas que conmovieron a todo el que la escuchó, como Spears también publicó en su cuenta de Instagram una disculpa por fingir que había estado bien los últimos años y que lo había hecho por orgullo, porque le daba vergüenza revelar lo que pasaba. Y dijo también, aunque no lo crean, fingir que estoy bien me ha ayudado. Sam Asghari, el novio del artista desde hace dos años, también escribió en su Instagram un mensaje en contra de su suegro, en donde, en resumidas cuentas, dice que no tiene el más mínimo respeto por una persona que controla su relación. El patrimonio de Britney, que lleva manejado por años James Spears, está valorado en 60 millones aproximadamente. Según Forbes, ha recaudado al menos 5 millones de dólares en concepto de honorarios legales y que mensualmente recibe la cantidad de 16 mil dólares. Aunado a este caso, nació el movimiento viral Hashtag Free Britney, en defensa y apoyo a la cantante, para poner fin a la tutela legal que tiene su padre sobre ella desde hace ya varios años. Algo que movió la reacción popular en redes sociales, fue la aparición del novio de la cantante, quien publicó una selfie en su historia de Instagram con una camiseta que tenía escrito el Hashtag Free Britney. ¿Y tú qué opinas? ¿Son exageradas las medidas que utiliza el padre de Britney? ¿Es realmente para protección de su hija? ¿O simplemente una forma de hacer dinero? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios, que nos va a encantar leerlas. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Liz Mena. Gracias por ver mis videos. Te recuerdo en nuestras redes sociales, Creo Media MX, mi Instagram personal, Liz Mena-José, y dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente, hablando de... Bye, bye.